¡Muy bien, Che! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo felicito, viejo! ¡Hicieron el peor operativo del año! Pero no fue nuestra culpa, Fausto. Eso de sí se lo acaso que está hablando con los superiores para justificar porque ustedes no detuvieron a nadie. Perdón, sí, detuvieron a dos, pero muertos. Quiero el informe ya. ¿Para qué te pones a opinar? ¿Para qué te pones a opinar? Salió mal y salió mal, ya está. Pero no salió mal porque ya está. Los tipos nos estaban esperando, viejo. Che, dentadura, tienes razón. Estaba filtrado. No escuchás un carajo, vos. Señor. ¿Pero es, ma? Quiero explicarte por qué hice lo que hice. No, no me expliqué nada. ¿Para qué me vas a explicar ahora? Ya está. El operativo se cagó, salió todo hecho una cagada. Y gracias a vos, Copioli, porque no podés obedecer una orden directa. Ya te lo dije mil veces. La vida de tus compañeros corre en peligro si vos desobedecés. No desobedecí, Lederna. No desobedeciste. Hiciste lo que se te cantó las pelotas. No hice lo que se te cantó las pelotas. No hice lo que se te cantó las pelotas, Lederna. Todo el tiempo que le te dan la última palabra. No, no, no. ¿Ya está? Estás mezclando las cosas, Lederna. ¿A vos te parece que estoy mezclando? Estás mezclando las cosas. Estás mezclando lo laboral con lo otro. Mirá, yo te voy a decir una cosa. En lo personal hago todo mal con vos. Pero jamás en mi vida mezclo lo profesional. ¿Me entendiste bien? Que te quede claro para siempre, Copioli. Tomás, ¿qué pasó? Preguntale a eso. ¿Qué pasó? ¿Vos no lo sabés? No, no sé. Por eso te pregunto a vos. Bueno, te cuento. Él está así porque resulta que casualmente tu marido estaba en la ventana desde donde casi matan al empresario. Digamos que para ser bien pensados adelantó la brigada. ¿Por qué pasa esto? Tomás no se lo banca todo esto. ¿Y por qué? Porque los dos hermanitos siempre se pelean por el mismo juguete. Pero que te voy a explicar a vos si lo tenés mucho más claro que yo. Permiso. ¡Esto es inadmisible! Trabajaron como novatos. ¿Pero qué digo como novatos? Cualquier cadete de primer año sin el entrenamiento que ustedes tienen hubiese hecho un operativo mejor. Así que hagan una autocrítica del procedimiento para que todo esto no se vuelva a repetir. ¿Está claro? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Eh? ¿Algún error que hayan visto para que no se vuelva a repetir? Bueno, muy bien. Entonces les voy a decir yo lo que tengo para decirles. Todos son responsables del fracaso de esta misión. ¿Estamos? Señor, eh... No, no, Copioli ahora no. Ya le di la oportunidad de hablar y no la tomó. Ahora quiero soluciones. ¿Tiene soluciones? No, señor. Bueno, entonces basta. Nada. A callarse. Quiero que encuentren esa célula y la desarmen. Y, Fausto. Andá a buscar el buchón este. Pedile que venga. Necesitamos más datos sobre los tipos para esta tarde. Bueno, tranquilízate. Y ustedes, señores, a ponerse las pilas, ¿eh? Porque esta brigada, así como se armó, se puede desarmar también. Y lo haría con mucha tranquilidad. Y con muchas ganas también. ¡Vamos! ¿Qué te pasa, Alejo? ¿Por qué no le dijiste a Castro que supuestamente la operación se hizo mierda por culpa mía? ¿Por qué no me dejás de joder? No, no te dejo de joder. Porque supuestamente vos sos muy buen profesional y no mezclan las cosas. ¿Y por qué no le dijiste a todos en la reunión que fue culpa mía? ¿Y por qué no le dijiste vos a Castro? Yo me quedé callada, Alejo, esperando que vos hables. Si vos hubieses hablado, yo me hubiese defendido. Sí. Y ahí hubiésemos debatido. Sí, está bien. Porque yo tengo razón, yo no me mandé ninguna cagada a Alejo. Ah, ¿no? ¿No te la mandaste? No. Bueno, está bien. ¿Por qué repetís lo que yo digo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué repetís lo que yo digo? Está bien. Vos no me estás hablando como compañero de trabajo. Vos estás mezclando lo personal en todo esto. ¿Qué estoy mezclando? Estás mezclando. ¿Qué estoy mezclando? A ver, ¿por qué carajo pensás que estoy caliente, según vos? Porque tu cuñadita está que arde, porque nos vio casi en pelotas en tu casa. Y vos te querés matar. Y ella se quiere matar también, ¿o no? ¿Sabés una cosa? ¿Me tenés el puedo llenar? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabés por qué? Porque sos una mina que mezcla todo. Vos sos la que mezclando todo. ¿Vos decís que yo mezclo todo? Bueno, perfecto. ¿Vos siempre querés tener razón? Ok, Laura, tenés razón vos. Entonces no te mandaste ninguna cagada. Vos no reconocés nada. No te das cuenta cuando te mandás un moco grande como una casa. No te das cuenta, Laura. Y ¿sabés qué me pasa a mí cuando veo una mina que se manda una cagada y encima no lo reconoce? Me decepciona. Me decepciona y siento que no tengo un carajo que ver con esa mina, ¿entendés? Y vos me decepcionaste. Entonces no quiero tener nada que ver en lo profesional ni en lo personal. Al carajo, Laura.